COPEASA y AMACOBA son dos organizaciones que presentaron proyectos ante el Consejo Territorial de Desarrollo Rural Pérez Celedón para acceder a fondos del INDER en el 2019. Estamos trabajando con dos organizaciones, esperemos que COPEASA sea una de las que ingresen, AMACOBA, que es el grupo de mujeres del sector de Peñas Blancas, de General Viejo, son como los que hemos logrado que avancen más, porque aquí hay un trabajo que hay que hacerlo de forma compartida, la organización y su iniciativa, porque lo que nosotros estamos mayoritariamente ejecutando son fondos públicos a través de la modalidad de transferencias, y para eso la organización tiene que tener la declaratoria de idoneidad para el manejo de fondos públicos. Las iniciativas son analizadas. No es así como tan sencillo de que está el proyecto y se aprueba y listo, no, hay todo un trabajo que tiene que hacer cada organización en el tema de fortalecimiento, y es el ejemplo que hemos tenido de forma exitosa con la Casa de la Mujer, que indistintamente de lo complejo que puede hacer el proceso, ellos han salido de forma exitosa y es parte de las experiencias positivas que ya vamos generando en el territorio de Pérez Celedón. En el caso de COPEASA, ¿qué pretenden? En el caso de COPEASA, ellos están manejando lo que es la producción orgánica y quieren potenciar lo que ya han venido haciendo, mejorando todo el proceso, ¿verdad? Tanto de laboratorio, cultivos y la transformación. Realmente ellos necesitan una planta para la transformación de producto y que puedan mejorar lo que son las ventas a nivel internacional. Pero para iniciar van a apostar por el componente tierra, que es una parte importante del proyecto, porque el proyecto no se centra en la tierra como tal, ¿verdad? Mientras que en AMACOAS están en... Y en el caso de AMACOAS, ellas han venido trabajando con la posibilidad de desarrollar un centro que les permita potenciar no solamente actividades de turismo, como el hospedaje, alimentación, sino también la parte de artesanías y un poco la capacitación. Pero AMACOAS ha tenido que, de alguna manera, sufrir el tema del uso de una propiedad que la Municipalidad de Pérez Celedón les dio a ellos en arriendo, pero que por un asunto ahí de una denuncia que hubo a nivel ambiental, se les ha complicado poder superar eso, ¿verdad? Y por lo tanto, los días van pasando y están considerando que el proyecto también pueda tener componente tierra que sea dotado a través del INDER para poder desarrollar las demás actividades que pretenden hacer. Los proyectos son analizados y posteriormente se decide si se aprueba o no para el 2020.